¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy estaremos de paseo en el bus E03 de Transantiago hasta la precordillera de Santiago, de la capital chilena hay subtítulos en muchos idiomas para que lo disfrutes dicho esto, ¡comencemos! este viaje empieza la estación de Metro Lobo Valle línea 2, la he mostrado en otras ocasiones hace años atrás, este lugar era la última estación de esta línea y movía muchos pasajeros eso ha ido en decadencia, está la cisterna y ahora la línea 2 está extendiéndose pero sirve todavía como punto de combinación para varias personas junto con los locales comerciales que ahora están cerrados porque es feriado, un poco más allá está la estación Intermodal como cosa curiosa, en Lobo Valle todavía queda un mapa con el formato antiguo es nostálgico poder ver algo de esto, este tipo de vestigios la zona de los andenes estaba muy tranquila esto lo grabé en un fin de semana largo, la ciudad estaba casi vacía todos estaban en sus casas o estaban de vacaciones Lobo Valle tiene varios recorridos locales y algunos servicios rurales es posible ver muchos buses y en otras ocasiones ya he mostrado algunos recorridos de esta zona me encantaría poder viajar en más de ellos, poder mostrarles más micros, más viajes el recorrido 03 de Transantiago atraviesa la ciudad de Poniente a Oriente desde el metro Lobo Valle hasta casi el final de avenida Rojas Magallanes, donde está la percordillera de Santiago el viaje duró poco menos de una hora, eso fue lo que estuvimos arriba del bus hablo en plural porque me acompañó Alan, un buen amigo y porque estuvimos a punto de tomar un bus grande lo grabé, pero justo cuando íbamos a subir, el bus se fue después llegaron unos minibuses, pero no quería hacer el viaje en un bus chico dejamos pasar dos buses al final estuvimos como media hora esperando hasta que llegó el bus de la portada y el bus en el que finalmente hicimos este viaje tras pasar por el torniquete avancé por el bus para encontrar un asiento que tuviera ventana haremos la ruta completa, me gusta que el bus E03 es un recorrido tranquilo es un paseo relajado y al final del viaje tenemos vistas muy bonitas tema aparte, por el día que era, todo era un relajo absoluto, mucha calma y serenidad salimos de la estación intermodal Lovalle, no había mucho público, no había muchos buses no había casi nada, bueno, quién sabe también a andar en micro un domingo el entorno cercano a la estación también es tranquilo, todavía hay muchas casas eso me sorprende gratamente para el otro lado de la estación hay muchos edificios en construcción varias casas antiguas han sido compradas y demolidas para la construcción de edificios eso es algo que ocurre en muchos sectores de la ciudad y estas estaciones de metro no son ajenas a eso, es más, eso mismo lo provoca en toda esta zona el bus E03 casi nunca toma a nadie, lo que pasa es que el bus está dando la vuelta para tomar la calle con la que se dirige hacia el oriente, hacia la cordillera eso es muy propio de Santiago y también de Chile, ubicarse espacialmente con las montañas cuando fui a Buenos Aires, allá no hay montañas así que visualmente es más complejo tener una referencia, aquí la montaña está siempre presente y tú la ves tomamos la calle Fernández Albano, el bus circula por casi toda la extensión de esta calle hay una plaza pequeña, después hay más casas y casas, sectores residenciales hasta que cruzamos la gran avenida que es una arteria importante de la ciudad la historia de Elías Fernández Albano es curiosa por decir lo menos no fue presidente pero sí fue ministro en varias ocasiones, fue vicepresidente de Chile justo vivió un episodio trágico entre las muchas tragedias que tiene la historia del país y tiempos que fueron muy complicados también el presidente Pedro Mont estaba enfermo, crónicamente enfermo y se fue a Alemania para buscar un modo de recuperarse en ese tiempo no se usaban los aviones el trayecto fue hecho en distintos barcos hasta Bremen con la mala fortuna de que llegó a Bremen, estuvo unos días y murió de un ataque cardíaco en una ceremonia fúnebre, Elías Fernández Albano, que era el vicepresidente se resfrió, le dio neumonía y después de unas semanas también murió por eso la calle se llama Fernández Albano como modo de recordar a este ministro y vicepresidente en esos tiempos tan complicados en el momento presente lo que vemos son sectores residenciales barrio Los Arcos, barrio Fernández Albano en el transporte público de Santiago, todos estos recorridos que tienen una letra al inicio son servicios locales, estos buses están pensados para acercar personas desde sus residencias hacia las principales avenidas y estaciones de metro en cambio, los recorridos que tienen números son servicios que atraviesan toda la ciudad y usan avenidas principales, avenidas como Santa Rosa, que es la esquina donde estamos Santa Rosa es una avenida muy importante en la ciudad, Artería Norte Sur tiene un mix de buses nuevos y buses antiguos operados por su bus hay un corredor de transporte público estamos poco tiempo en esta avenida porque el bus dobla para tomar una calle que se llama Linares una ciudad que está al sur, tengo un viaje en buses altas cumbres en esa ciudad pueden verlo para conocer un poco más de ella la calle Linares mezcla cosas industriales y comerciales con casas sectores residenciales de la población Maraquías Concha el bus E03 originalmente comenzaba su ruta en Santa Rosa con La Victoria muy cerca de la esquina donde estuvimos, esto es la comuna de La Granja comuna que hemos visto en otros episodios y que pese a su nombre tan rural o campestre hoy es casi toda urbana, sectores de casas de clase media y baja principalmente hay un estadio, un complejo deportivo bien bonito en esta calle y algo que me gusta de la calle Linares es que es bien verde, tiene árboles yo reconozco que, pese a que he tomado el bus E03 en varias ocasiones como que no le prestaba tanta atención a lo que recorría yo lo tomaba nomás, miraba hacia el infinito y me relajaba con estar ahí viajar en micro tiene esa cuota de perderse los pensamientos de echar a andar la imaginación de no siempre estar presente en ese momento y estar en otro lado después en calle Fresia el bus hace unos viajes ya estamos en la comuna de La Florida que es gigante y una de las comunas más pobladas de Santiago ahora yo creo que será todavía más poblada con todos los edificios y departamentos que están construyendo el trayecto en calle Fresia es corto porque vuelve a doblar y toma la calle Lía Aguirre, Lía, un nombre bastante bonito ¿qué otros nombres de mujeres les parecen bonitos? hay muchos, 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 muchos muchos nombres de mujeres bonitos, muchas mujeres bonitas las conversaciones, nada que ver con la ciudad pero es así, uno tiene muchos pensamientos random en la micro pero random podría ser aleatorio, aclarando el concepto pensamientos aleatorios, pensamientos random este sector de Lía Aguirre está muy cerca del llamado paradero 14 de Vicuña Mackenna todo el sector de centro cívico y comercial de la comuna de La Florida hay buenas cuadras más allá está la estación Bellavista de La Florida hay centros comerciales incluso hace unos años construyeron torres de oficinas cosa no tan habitual pensando que siempre ha sido una comuna residencial ojalá sirva para que sea un polo de trabajo más fuerte todavía el bus E03, acá toma Américo Vespucio esta parte es súper lenta ahora es día feriado, hay autos, buses, varios vehículos pero el día de semana y horarios punta, esto es mucho peor había una benzinera por aquí yo recuerdo que tomaba fotos algunas veces en este lugar y ahora me sorprendió porque no hay benzinera será otra torre de departamentos la zona es bien ruidosa no sé si sea muy bonito vivir con tanto ruido cruzamos Vicuña Mackenna otra arteria norte-sur muy importante en la esquina hay una iglesia y un campanario a veces pasa desapercibido pero es un hito de la comuna el bus antes tomaba esa curva para entrar a Wiker Martínez pero ya no hay un cambio de trazado para que el bus pase cerca del metro Vicuña Mackenna y del cambio honestamente no sé si sea mejor o no yo trabajé en Vicuña Mackenna le tengo un cariño inmenso a esa estación loca y sí, en el papel tener el paso por una estación de metro es importante pero no sé si hay gente suba o baja en Vicuña Mackenna para tomar este bus yo creo que la opinión más sensata la tendrá la gente que la ocupa si toman este bus, por favor comenten cómo les afectó, les favoreció el cambio son cosas que parecen chicas pero no son nada de pequeñas en esos detalles uno termina eligiendo un bus por sobre otro el que te queda más cómodo, el que te deja más cerca del metro o de un cierto lugar en la parada siguiente el bus recibió bastante público y se llenaron todos los asientos o casi todos pero antes en la otra parada también era lo mismo era uno de los paraderos con más público del recorrido por mientras vamos con la ficha como saben este bus es una unidad Cayo Mondego H chasis Mercedes-Benz O500U Euro 3, año 2010 tenemos muchos buses de este modelo en Santiago no ahondaré en eso en sus primeros meses este bus trabajaba en el recorrido 301 y estaba impecable, muy bien presentado hoy no es ni la sombra de eso anteriormente el recorrido E03 E03 era realizado por la empresa Unión de Transporte, Unitran esta empresa tenía buses celestes y funcionó entre 2007 y 2012 en este periodo el bus E03 tuvo buses de piso bajo pero también había buses pequeños y otros buses del antiguo sistema de transporte Micro X amarillas en algunas ocasiones había buses más grandes como Buscar Urbanus Plus pero al principio era raro poder verlos, en el último tiempo se hizo más común además de eso el recorrido original tenía algunas diferencias en 2007 el bus E03 iniciaba en Victoria, Gua Santa Rosa y llegaba hasta Jardín Alto con Lago Chungará en La Loma otros cambios del recorrido es el paso por el sector de Vicuña Maquena y que ya no entra a La Loma fue extendido por Rojas Magallanes hacia arriba buses bule se hizo cargo de este recorrido desde fines de 2012 en ese periodo de cambios hubo algunas unidades del actual Metbus trabajando en el servicio e incluso su bus estuvo algunos días haciendo parte yo tengo una foto con Alan en ese día hicimos el recorrido completo igual que esta vez somos los mismos pero casi 10 años después buses bule ya afianzado en este recorrido tenía minibuses y algunos buses más grandes algo que todavía persiste hasta el día de hoy la mayoría de mis fotos en cualquier caso corresponde a buses más grandes unidades Cayo Mondego H como el bus de este viaje como siempre estos vídeos son presentados por mis libros corte de cinta, los celos de tiempo, bendita elegancia, irse sonido de las caracolas si te gusta lo que hago amarás mis libros también ofrezco servicios para quienes quieran autopublicar libros edición de libros, diagramaciones, impresiones para todo eso puedes contar conmigo el bus estaba con casi todos sus asientos ocupados salvo la fila de atrás algo curioso es que estos buses dicen cuidado peldaño que tiene que decirlo por la escalera es una advertencia por la escalera pero el chileno es muy ingenioso y borra algunas letras para generar otras frases de doble sentido algo que está en casi todos los buses de este modelo es muy raro ver la frase completa la micro toma Wiker Martínez este tramo es el que más conozco porque lo he tomado muchas veces además de que es paralelo al bus E04 que mostré en otro episodio por aquí están los árboles y flores que vieron en otra foto anterior en un terreno que es de oscuras en varias ciudades hay terrenos que son de iglesias o congregaciones católicas algo que me imagino que es muy propio de América Latina aunque será tan común en sus países como lo ven ustedes además del E04, la Municipalidad de las Torridas tiene unos buses gratuitos buses de dos pisos arrendados a turistic también los tengo grabados aunque no lo he editado todavía en esta zona de Wiker Martínez ya es más visible lo que comentaba de las torres de departamentos esa transformación urbana que es voraz, tan voraz que salvo por algunas fotos yo no recuerdo qué había, sé que había casas, locales comerciales chicos como los que todavía quedan pero de las formas específicas, de qué casa había no me acuerdo, no me acuerdo la ciudad se transforma, a veces más lento, a veces más rápido pero esa transformación es visible nosotros mismos tenemos transformaciones constantes con cambios a tirones y otros cambios más graduales pero constantemente estamos cambiando en algún punto vemos hacia atrás y reconocemos que ya no somos lo mismo de hace tres meses tampoco somos lo mismo de hace un año y ni hablar de tiempos mayores, o sea, no nos damos cuenta pero siempre estamos cambiando y son las decisiones que van cambiando, los hábitos son cosas que generalmente pasan en esa percibida cruzamos avenida La Florida, también paradero 14 esta avenida la he mostrado en el bus 102, 104 al cruzarla entramos a otro sector de la comuna es un entretenido de estos viajes en micros locales ves muchos barrios y cosas distintas los públicos se van mezclando aunque generalmente la gente viaja por tramos cortos de su casa a la avenida, desde el metro a su casa es raro ver a alguien que haga el trayecto completo salvo el conductor o un amigo de conductor o alguien que tiene mucho tiempo como para andar en micro y grabar eso yo acompañando a gente he hecho muchos recorridos completos sobre todo cuando era más chico yo creo que buena parte de ustedes me conoce en esta etapa del canal de YouTube pero yo ya hacía esto desde hace mucho tiempo atrás y también tengo gente que me sigue lleva ya casi 10 años siguiéndome mucho más, como 15 años como 15 años haciendo esto así que les agradezco a esa gente fiel que me sigue de hace tanto tiempo le agradezco mucho este sector de Wiker Martínez tiene muchas casas bajas pero bonitas son sectores tranquilos hay un complejo deportivo de la caja de la araucana hay algunos edificios cerca del final de la calle pero no son tan grandes tampoco el bus doble en Jardín Alto el nombre del recorrido viene porque terminaba en esta calle no sé por qué la calle se llama Jardín Alto pero sí conozco este sector he estado varias veces por aquí esto es como el sector de clase alta en la Florida no solo la calle Jardín Alto hay otros sectores está este, está donde termina el recorrido que lo veremos al final y hay otros sectores como locaños que también son de clase alta de algún modo el bus E03 ve casi todo el gradiente de tipos de barrios que hay en la Florida como comuna las casas acá son grandes, espaciosas, muy bonitas el sector es tranquilo y está en un cerro el cerro Jardín Alto no es muy conocido pero es uno de los muchos cerros pequeños que tenemos en el Valle de Santiago se le dice cerros Isla porque están aislados es como una isla, realmente dentro del valle la noción del cerro quizás no se nota mucho desde el bus porque está casi todo urbanizado y uno cuando dicen que es un cerro se imagina algo más prominente pero ya prácticamente queda muy poco del cerro en su versión original hay distintos condominios y casas la mayoría está construido y lo más antiguo es la Villa La Loma que es donde el bus E03 originalmente terminaba y ahora esa parte ya hace un bus con la numeración 322 que es como el E03 pero que sube sube a La Loma y llega a Bellavista de la Ferrería para ir a La Loma subes por esa subida y entras al barrio esa es como la parte que se nota más que es un cerro la subida da justo a la esquina de Jardín Alto con Rojas Magallanes en algunas horas esta parte puede ser un poco complicada por el tránsito en la parada que hay aquí es posible ver varios pasajeros uno de los cuentos de corte de cinta se basa en una anécdota que viví cerca de esta parada si es que no fue en la misma parada tampoco tiene que ser tan literal nos queda el tramo final que es la subida por avenida Rojas Magallanes el bus tiene que remontar las faldas del cerro hasta llegar a su último paradero cruzando el canal San Carlos y la avenida Tovalaba en el intertanto toda esta zona está llena de condominios privados y casas bastante caras todo es subida, 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 subida aunque en específico este bus está muy restringido cuando uno dice restringido se refiere a que este bus tiene el motor restringido para que no gaste tanto combustible es una modificación que hacen las empresas pero acá como que se pasaron un poco entonces el bus sube demasiado lento porque le falta potencia, le cuesta mucho subir pero hoy en la vista es bonita y no todos los buses son iguales hay otros que sí tienen más potencia empiezo de segura tranquilidad eso es lo que siento de estar aquí, tranquilidad el trayecto terminó, lo hemos pasado bien y acá con Alan caminamos un poco hacia arriba desde aquí es posible ver la Sierra de Ramón, el Cerro Minillas bueno, varios cerros y si uno sigue caminando hacia arriba está el acceso al Bosque El Panulti puedes entrar a los cinderos de la precordillera y visitar distintos cerros también cerca de aquí habían unos caballos yo los grabé igual para mostrárselos habían unos caballos y yo alguna vez cuando subí al Panulti también vi caballos arriba por esta zona está el terminal del jardin alto de buses bulle guardan y operan buses de los recorridos 322, E03, E07 y E10 si vieron los episodios del bus, E07 es la misma zona es el mismo lugar, estamos aquí de todo corazón mientras ven estas hermosas vistas espero que hayan disfrutado mucho, mucho, mucho de todo el video, de todo esto, de todo el viaje les deseo que estén muy bien Santiago tenía un día caluroso pero con brisa y sin smog teníamos vistas despejadas hacia el Cerro de la Cordillera de la Costa unas vistas muy bonitas el cerro que destaca en la silueta es el Cerro Chena es este lado de la carretera cuando uno viaja en bus y sale desde Santiago hay un cerro gigante que está cerca de la Panamericana es exactamente ese cerro, ese cerro que te despide de la ciudad y que después está el río Maipo se ve también el campo que estaba en la avenida de la Floría se ven altas cosas, la vista es súper bonita así que es un bonito regalo además del viaje en micro que esté muy bien, que Dios los bendiga mucho y nos vemos en más videos chau chau chau